Internet nace en la década de los 60's, en el periodo denominado Guerra Fría, como un proyecto de comunicaciones de la defensa de los Estados Unidos. La idea era construir un sistema global de comunicaciones que pudiera subsistir a pesar de un ataque nuclear. Se pretendía que aunque una parte de la red fuera dañada, debería asegurarse la comunicación entre los aliados de Estados Unidos. DARPANET, como se conoció inicialmente a este sistema, se desarrolla en las universidades y utiliza una metodología de paquetes de datos controlados por un protocolo que garantizaba la entrega de información en su destino, no importando la vía utilizada. Este conjunto de protocolos se denomina TCPIP, o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, en donde la primera parte, TCP, divide la información en pequeños paquetes, y la última, IP, es la encargada de rutear los paquetes de datos para hacer llegar a su destino la información, utilizando vías alternas si encuentra nodos o puentes dañados o inactivos. Muchos de los servicios de Internet, como Mail o Telnet, son programas utilizados desde hace mucho tiempo en las computadoras con sistemas operativos Unix, creados para satisfacer la necesidad de comunicación entre profesores e investigadores de las universidades. El correo electrónico utiliza otro de los protocolos del paquete TCPIP, denominado Simple Mail Transfer Protocol, o SMTP. Files Transfer Protocol, FTP, es el protocolo que se utiliza para transferir archivos entre computadoras interconectadas en la red. Este servicio de Internet, permite transferir archivos de todos tipos, por ejemplo texto o binario, y de cualquier plataforma o sistema operativo como Unix, DOS, Macintosh, BMS, etc. Telnet, un antiguo comando de Unix, permite ingresar a una computadora remota y solicitar servicios, emulando su propia terminal con la terminal remota. Como si usted fuera un abonado más de esa computadora lejana. Esta tecnología, ha sido adoptada por muchas empresas de conectividad, para ofrecer programas de comunicaciones remotas, que le permitan ingresar a su computadora mediante una red o línea telefónica, y hacer uso de sus recursos desde un lugar alejado. Gofer utiliza el protocolo Gofer, Gofer Protocol, para transferir a su computadora los archivos o documentos que le muestra a través de una serie de menús en la pantalla de su computadora. El buscador de documentos de Gofer, a través de palabras relacionadas, se denomina Verónica. Los grupos de noticias, o de interés, son grupos de usuarios de Internet que comparten opiniones y conocimientos sobre un mismo tema. Esta es una de las herramientas de Internet que más llama la atención, porque desde un supuesto anonimato, usted puede expresar sus opiniones acerca de cualquier tema. Internet Relay Chat, IRC, es algo así como una plática por relevos, es decir, uno habla después del otro. Permite comunicarse en tiempo real con otros usuarios conectados a la red Internet, mediante el teclado. Es un sistema de canales que permite acceder inicialmente a un canal nulo, desde donde se pueden ejecutar una serie de comandos, con los cuales se obtiene información sobre los temas que se tratan en cada canal, cuántos canales hay disponibles, quién está platicando en un canal específico, y por ejemplo, quién es aquel usuario que se escuda tras un seudónimo X, así como su dirección de correo electrónico. El servicio gráfico de Internet, conocido como World Wide Web, es algo así como la gran telaraña mundial de comunicaciones. Es el más nuevo e importante de los servicios de la gran red, y es el causante del explosivo interés que en todo el mundo se ha desatado por Internet. El World Wide Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto, desarrollado en 1990 por Tim Berners-Lee, en el Laboratorio Europeo de Física en Partículas CERN, ubicado en Suiza. El término Intranet ha causado mucha expectación y discusiones, sobre todo entre las compañías desarrolladoras de programas y equipos que ofrecen sus servicios como Intranets, sin entender cabalmente su significado. De esta manera, es muy común escuchar frases como Mi Producto les garantiza el acceso a Internet o Intranet, que es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Intranet son las redes corporativas basadas en los mismos estándares o tecnologías de Internet. Es necesario promover en las instituciones educativas y a través de campañas masivas la creación de una conciencia y cultura informáticas que propicien la abolición de la piratería del software, que es por un lado el principal medio de contaminación viral y por el otro causa de enormes pérdidas para la industria de cómputo, que trata de subsanar el daño con precios altos y poca disponibilidad de productos.